En la pared hay una sola ventanita y uno respiraba por ahí, entraba el aire. Mucha calor, el asignamiento, el agua era bastante escasa. Nos bañábamos todos revueltos ahí, se tiraba el arroz, se tiraba la comida, se desfregaban los tanques. La realidad es esta, la que estamos viviendo nosotros aquí, esta es la realidad. ¿Usted cree que alguien se puede resocializar así? Son grandes cuarteles, galeras, que no cuentan con las condiciones mínimas para que una persona permanezca en privación de libertad. No tenían luz natural ni artificial para la cantidad de privados que había. Ha llegado material y hemos tenido la opción de poder arreglar cada situación que pase en los pabellones. El INADE aporta la parte de educación técnica y práctica. El 6CR aporta la experiencia y juntos logramos hacer el mantenimiento del sistema. Hacía mucha calor y ahora tenemos que estar arropado con tanto frío que hace. Tenemos agua, servicio, brinadero, tina. Ahora volvemos en cama, la sensación es mejor. Todos los que están allí y han cursado y se han especializado, que están certificando, no solamente para hacer un trabajo en la cárcel, sino para hacerlo afuera cuando tienen libertad. Bueno, me siento como una persona útil, que en base a los conocimientos adquiridos, apoyo a otros. Esa es la misión del sistema penitenciario. Resocializar a través de la capacitación, de la educación de la población. 6R no ha dado un factor determinante y es la vinculación de privada a sentirse parte. El ambiente cambió, la energía cambió. Me gustaría salir de este lugar con la experiencia que he adquirido en este lugar para montar aunque sea una pequeña y mediana empresa.